¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva aventura con este taxista de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a comentar las 10 ventajas de ser dueño de un taxi. Híjole, yo la verdad es que creo que son más desventajas de ser dueño de un taxi. Pero bueno, a ver, vamos a rascarle. La primera ventaja que yo veo es que si quieres salirte con tu familia a algún lado, de vacaciones o alguna fiesta, pues bueno, tienes el carro la verdad, te mueves y vas asegurado, tienes el seguro del taxi. Entonces, no hay problema en ese aspecto. Es una de las ventajas que puedes ir a donde tú quieras con tu vehículo. La segunda ventaja es que tú tienes el tiempo determinado para tu trabajo. Ya sea que quieras trabajar mediodía, una hora, si nada más quieres sacar algo para el refresco. Esa es la ventaja de tener el taxi a tu servicio. La tercer ventaja, yo diría que, pues entre comillas, si es que se llega a dar la selección de tu pasaje. Por ejemplo, hay una parada y hay cuatro personas esperando. De esas cuatro personas, pues la primera que escoja, que levante el brazo y que te haga la parada, pues es el que se va, ¿verdad? Esa es la cuarta. La quinta ventaja es que se presta para no estar tan estresado, porque no entregas cuenta, entre comillas. Las cuentas aquí en México, yo he conocido un chico que paga 200 pesos al día, 250, 300, hasta 350. Dependiendo qué tipo de taxi, la hora y demás. Pero yo creo que ese es otro beneficio. El quinto que no des cuenta y no te estreses. La verdad, esa es la ventaja. La seis, ¿qué te gusta? La sexta, pues que lo debes de traer limpio, o sea, tú mismo le puedas hacer la talacha, ¿sí? Desde checar sus niveles, hasta donde te dé tu opción, tu oportunidad de poder meterle mano al taxi. Esa es la sexta. La séptima, ¿qué será? Híjole, es que en serio, no sé qué tantas ventajas sea. Tengamos el ser dueños de... Ah, pues para hacer los documentos, el papeleo, la documentación. Todo está tu nombre, no tienes que ir a pedir formatos, o que te firmen, o esto, o el otro. No, tú eres el dueño, tú mismo vas, te presentas, pones tu firma, ahí viene tu tarjeta de circulación, y la concesión de derechos, ese es la... el beneficio. El octavo, el octavo beneficio, ¿qué será? ¿Qué será, chicos? Octavo. El octavo yo creo que sería, este, con cuestión de tu taxímetro. Si tú eres el dueño, no das cuenta, no estás estresado, pues creo que no tendrías la posibilidad de alterar tu taxímetro. Bueno, esa es una ventaja, que no te ves comprometido. Digo, cada quien, con su cada cual, ¿verdad? Los que me ven y lo hacen, pues ni hablar, así es esto. Yo no juzgo si es bueno o es malo, yo solamente presento la situación. Y la... la... 10... ¿Qué sería la... la 10? Pues yo creo que la plática que puedes llevar con la gente, el conocer nueva gente, eso es, este, indudable, la mayor ventaja que tienes como dueño de un taxi. La verdad, el conocer gente es increíble. Peruanos, colombianos, uruguayos, chinos, japoneses, eeeh... Híjole. No, no, no. Pero bueno, vamos a dar pie a nuestros saludos. Saludos a Betty Hernández, saludos a Efraín García. Efraín, me pides mi teléfono, métete a Facebook, Taxi Gratis Rover, y ahí mándame un inbox, nos ponemos de acuerdo. Alfredo Olivares, bien. Abraham White, Jair Rodríguez, también es taxista mi amigo Jair. Javier Vázquez, desde el puerto Jarocho, dice, del puerto Jarocho. Abelardo Reyes, de San Antonio, Texas, bien Abelardo, eh. Vientos huracanados. Gabriel Murillo, es también un colega taxista. Juan Daniel, saludos. Carlos Fernández, este señor es de Brasil, amigo brasileño, de... du... du... du mundo, de Brasil, de... No, yo no sé hablar portugués, pero bueno, nos entendemos que es lo bueno. María Alvarado, Gabriel Ortiz, Manuel Bar, González Olivares, que nos está viendo desde Jalisco. Bien, amiguito, ahí te encargo de una torta ahogada, eh. Omar Flores, saludos mi buen. Recuerden que yo veo todos sus comentarios, los buenos y los malos. No soy ni tan bueno, ni tan malo, ¿vale? Hagan sus comentarios en la parte de aquí abajo. No dejen de suscribirse para que ganen un viaje totalmente gratis aquí en esta hermosa ciudad. Dale like al videíto. Y pues bueno, seguimos subiendo videos en esta calurosa mañana en la Ciudad de México. Cuídense, chicos. Bye.